Hola, te dejo uno de los últimos poemas que he escrito, el taller de los corazones cansados. No sé escribir poemas cortos, porque el ruido de este silencio es lo más parecido al final del ciclo corto de una lavadora. Hoy puede ser un buen día. He madurado, porque madurar es cambiar los puntos suspensivos por comas. Madurez es la tristeza de la cora del paro, bajo un sol de noviembre. Es esta manía mía de poetizar las cosas más sencillas, mientras arreglo jarrones de porcelana. Madurar es geometrizar las líneas rectas del vacío, mientras camino sin rumbo al taller de los corazones cansados. Es dejar de correr como se corre a la hora del recreo, y oler como huelen las flores recién cortadas. ¿Dónde quedó la magia y la complicidad de las noches en vela? La conexión de nuestras palabras y las sombras de cada uno durmiendo tan cerca. ¿Dónde una mano perdida entre tus miedos y mi luna? Sí, madurar es la melancolía doliendo más que el desamor, y entender que en la raíz del corazón mueren, a veces, las huellas del pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!